Muy buenas noches a todos. Gracias a Cooperativa y Dulce Patria por acompañarnos en este momento que es un ritual y que es al mismo tiempo un momento de agradecer. A todos los que están conectándose en este minuto, que están seguramente en sus casas, algunos tal vez en confinamiento lejos de casa por las cuarentenas, un abrazo grande, un abrazo simbólico. Esperamos que cualquier día se vuelva de carne y hueso. Gracias a Dulce Patria. Ojalá que disfrutemos de este momento de canciones. Es un concierto que espero que puedan disfrutar tanto como yo lo voy a hacer, recorriendo canciones que por lo general no canto en público. Son canciones que han sido parte del camino y de la inspiración con la que yo he compuesto mis propias obras, mi propio trabajo, humildemente, pero que están iluminadas por ese sol grande que ilumina todas las cosas, hasta las hojas más sencillas de un árbol se nutren de la luz de un sol. Y ese sol está hecho del trabajo de la gente que admiramos y queremos. Siempre que se hace una historia se habla de un viejo y de un niño o de sí, pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia, es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta, en el sol de una noche del penúltimo mes, fue de planeta en planeta, buscando agua potable, quizás buscando la vida o buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. El descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo, y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son fría, y le interesaba calor y alegría, las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos, y comprendió que la guerra, era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida, y lo hermoso nos cuesta la vida, la última vez lo virse entre lumo y metralla, contento y desnudo. Y va matando canallas, con su cañón de futuro. Y va matando canallas, con su cañón de futuro. Son canciones que cantaba yo estando en el liceo, trataba de tocarlas en la guitarra a los 13 años. Esta, por ejemplo, por la que muchos compañeros seguramente de curso me deben recordar, porque ya no paraba de cantarla, casi la única que me sabía. No se crean que es majadería, que nadie se levante aunque me ría. Hace rato que vengo lidiando con gente, que dicen que yo canto cosas indecentes. Te quiero, mi amor, no me dejes solo, no puedo estar sin ti, mira que yo lloro. No ven, ya soy decente, me fue fácil. Que el público se agrupe y que me aclame. Que se acerquen los niños, los amantes del ritmo. Que se queden sentados los intelectuales, debo partirme en dos, debo partirme en dos. Unos dicen que aquí, otros dicen que allá, y solo quiero decir, solo quiero cantar y no importa la suerte, que pueda correr una canción. Unos dicen que aquí, otros dicen que allá, y solo quiero decir, solo quiero cantar y no importa, que luego me suspendan la función. Yo también canté en tonos menores, yo también padecí de esos dolores. Te quiero, mi amor, no me dejes solo, no puedo estar sin ti, mira que yo lloro. Pero me fui enredando en más asuntos, y aparecieron cosas de este mundo. Fusil contra fusil, la canción de la trova, y la era pariendo se puso de moda. Debo partirme en dos, debo partirme en dos. Unos dicen que aquí, otros dicen que allá, y solo quiero decir, solo quiero cantar y no importa la suerte, que pueda correr una canción. Unos dicen que aquí, otros dicen que allá, y solo quiero decir, solo quiero cantar y no importa, que luego me suspendan la función. Yo quería cantar encapuchado, y después confundirme a vuestro lado. Aunque así no tuviera amigos y citas, y algún que otro favor de una chica bonita. Pero te quiero, mi amor, no me dejes solo, no puedo estar sin ti, mira que yo lloro. No voy a repetir ese estribillo, algunos ojos miran con mal brillo, y estoy temiendo ahora no ser interpretado. Casi siempre sucede que se piensa algo malo, debo partirme en dos, debo partirme en dos. Unos dicen que aquí, otros dicen que allá, y solo quiero decir, solo quiero cantar y no importa la suerte, que pueda correr una canción. Unos dicen que aquí, otros dicen que aquí, otros dicen que allá, y solo quiero decir, solo quiero cantar y no importa, que luego me suspendan la función, mi función. Muchas gracias. Voy a ir haciendo canciones de a tres en tres. Y entonces estas tres primeras las quiero dedicar a Álvaro Bodoy, que fue pionero en haber culturalmente, maquinado, pensado en un cancionero tan hermoso como la bicicleta, que llegaba hasta la provincia muchas veces en aquellos años en fotocopia, y que nos permitía entender con más claridad, a los que recién estábamos empezando con la guitarra, lo que pasaba en algunas cintas borrosas de cassette, o porque a veces nuestra propia habilidad no daba, entonces nos resolvía pequeños problemas estéticos que a la larga eran grandes cuestiones filosóficas para nosotros. Y también, por supuesto, en memoria de Ricardo García, quien creó el sello Lerse, que fue parte importante de la historia de la nueva canción chilena y del canto nuevo latinoamericano. Entonces cierro estas primeras tres canciones con este emblemático tema. La era está pariendo un corazón. Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras el llanto con voz de templo, rompe en las alas regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto, y me he callado, desesperado, y escucho entonces la tierra llorar. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir. En cualquier selva del mundo, en cualquier calle. Debo dejar la casa y el sillón, la madre vive hasta que muere el sol, y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Debo dejar la casa y el sillón, la madre vive hasta que muere el sol, y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Por cualquier hombre del mundo, por cualquier casa. Por cualquier casa. Debo dejar la casa y el sillón, la madre vive hasta que muere el sol, a amigos muy queridos que están en México. Parte de ellos está en Chile también, los Bunkers, con quienes compartimos el disco Música Libre. Todavía me honra que haya podido estar yo junto a mi banda de rock favorita chilena, que son los Bunkers, tocando y cantando en el disco Música Libre, donde también recorren y visitan en su clave, en su onda rockera, la música de Silvio Rodríguez. Y pensar también que este bloque, a propósito de México, lo voy a dedicar a Mon Laferte, con la que grabamos la danza de las libélulas, que fue la primera colaboración que aparece en este disco caminante ya a 50 años. Se me nota en la barba, en las canas. Ahí en casa de Mon también conocí a Mulu, me gustaría que lo escucharan, es una generación nueva que ya se viene de cantautores. También que escucharan a Paulo Diablo, parte del grupo Calfú también. Gente nueva que viene con canciones nuevas y a todos ellos quiero dedicar este bloque de canciones. Subiendo el cerro, el frío se ha dueño de mi actitud y mi gesto. Música Cruzando mis brazos contra el pecho en la noche como a un niño enfermo Despeinaba el viento tu salud y nos ladraba un perro Y todos los barcos con su luz alumbraban tu pelo. Música Yo solo quiero Que recuerdes eso Que fui un pasajero Música Allá entre tus sueños Que fui un pasajero Música Música Porque hablar de ti es desterrarse a los paisajes que me acuerdo Música Cómo intentar hallar la llave de tu voz en los dominios de un secreto Música De todas maneras De todas maneras me gustó Rondar el cementerio Música Te hablo de eso Música Te hablo de aquello Música Te hablo por eso Música Música Que fui un pasajero Música Allá entre tus sueños Música 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 Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Estoy cantando canciones de mar canciones de los primeros tiempos así de un poco de donde yo soy también por eso me acordaba de La Monde porque son canciones de puerto de mar y de amor Ahora si muchachos Gracias por ver el video En nuestra historia de amor El viento arrastró la noche a otro lugar Donde con violencia el mar Se enrolla como una blanca amapola Y yo al tocar tus labios Solo encuentro estrellas hechas de sal Otras son de cristal Otras son de cristal Otras son de cristal Donde gira el huracán Enojado como un dios Con poder de levantar los cuatro vientos Y azotar la playa y entrar en tu casa Y poner las cortinas de un golpe a volar Mis barcos son de cristal Mis barcos son de cristal Mis barcos son de cristal Gracias, gracias Gracias, gracias Ahora parece que yo Debo mirar hacia el mar Descubrir la noche Y su reflejo entre los botes Mañana vas a encontrar Una flor que te dejé Contra el pecho Abrazarás su suave fuego Y en una danza Y en una danza sutil Libérulas del jardín Cruzarán el cielo De tus sentimientos Es decir Es decir Que con la violencia del mar Quisiera volver a besar Hasta sangrar Y aunque hace años que yo Vivo tan lejos del mar Siempre vuelvo al puerto Donde imaginé hace tiempo A mi damisela y su flor Con su sombrilla y mi amor Da a mi damisela Del jardín de las camellias Es decir Belleza que quiero olvidar Me llama, me viene a buscar Me hace soñar Es decir Es decir Que con la violencia del mar Quisiera volver a besar Hasta sangrar Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo lo que se puede hacer con una guitarra y con una voz, cuando quienes están detrás de esa guitarra y poseídos por esa voz remesen el mundo con su talento. Pienso, por ejemplo, en Camarón de la Isla y Paco y Lucía. Pienso también en aquellos cantos de ida y vuelta. Eso me hace pensar en Puerto Rico, en Calle 13. Me hace pensar en España, en Lara López, en Javier Limón, con quien trabajamos también. También en un tema que tenía que ver con eso, con una guitarra chilena, con esa raíz de España, que es de donde viene este madero forjado durante tantos años en la historia de Europa y que luego viaja en barco hasta acá. Está entre nuestras manos como un regalo de esos encuentros, así también como la lengua castellana, que recoge lo mejor de nuestras raíces. Por eso también pienso en Puerto Rico y pienso en los hermanos de Calle 13, con quienes compartimos la canción Ojos Color Sol, que habían grabado con Silvio Rodríguez. Cuando fui también amablemente y amorosamente invitado por mis compas, por mis boricuas hermanos, a girar con ellos por la costa oeste, en Estados Unidos. Momentos importantes. Así que dedico a toda esa gente bonita y a muchos otros, por supuesto, que están en el corazón. Jairo Zavala, de Pedro, y Sal, y todos los compas también de cualquier latitud. En las que hayamos estado en guitarrados. Aquí van tres canciones más. Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos, la poesía quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer? El poema de un barco sin que se haga sentimental, fuera de la vanguardia o evidente panfleto. Si debo usar palabras como flota cubana de pesca y playa girón. Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de armonías se deben usar para hacer? La canción de este barco con hombres de poca niñez. Hombres, hombres y solamente, hombres sobrecubierta. Hombres negros y rojos y azules, los hombres que pueblan el playa girón. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar. Me urge tanto, ¿qué fronteras debo respetar? Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? Hasta dónde sabemos, que escriban pues la historia, su historia, los hombres del playa girón. Esa canción que explica Silvio Rodríguez en algún momento, que reúne esas características importantes del nacimiento de la nueva trova cubana. Junto a Vicente, a Pablo, a Noel Nicola, a Vicente Feliu, padre también del Santi Feliu, que siempre está con nosotros donde haya una guitarra y un corazón que cante. Y los elementos que están ahí, la poesía, la música por supuesto, y la historia como un elemento también que está presente. Y por eso que en torno a todo lo que ha sucedido en Chile, el estallido que nos tiene movilizados a todo en torno a la plaza de la dignidad como metáfora, pero mucho más que la plaza de la dignidad de cualquier lugar también, donde estemos cada uno pensando en esa dignidad de un país más justo, de un país mejor. Perdón, eh. Ahí voy. Perdón, eh. Perdón, eh. Perdón, eh. Perdón, eh. Perdón, eh. Perdón, eh. barrera, cantarle a la patria, alzar la bandera, sumarme a la plaza, hoy era un momento, más bien optimista, un renacimiento, un sol de conquista, pero tú me faltas, hace tantos días, que quiero y no puedo tener alegrías, pienso en tu cabello, que está allá en mi almohada, y estoy que no puedo dar otra batalla, o yo que tenía, que cantar a coro, me escondo del día, susurro esto solo, quejo tan lejos, dándole motivos, a esta jugarreta cruel de los sentidos, tu boca pequeña, dentro de mi beso, conquista se adueña, no toca receso, tu cuerpo y mi cuerpo, cantando sudores, sonidos posesos, febriles, temblores, hoy mi deber era, cantarle a la patria, alzar la bandera, sumarme a la plaza, y creo que acaso, al fin lo logrado, soñando tu abrazo, volando a tu lado. Y por supuesto, a las marchantes, a todas esas marchantes, que con su valentía, hoy, nos dicen a todos, que son justos, por supuesto, cada uno de sus derechos y más. ¡A mujeres! Me estremeció la mujer que empinaba a sus hijos, hacia la estrella de aquella otra madre mayor, y como los recogía del polvo teñido, para enterrarlos debajo de su corazón. Me estremeció la mujer del poeta el caudillo, siempre a la sombra y llenando un espacio vital. Me estremeció la mujer que incendiaba los trillos, de la melena invencible de aquel alemán. Me estremeció la mujer, hija de aquel feroz continente, que se marchó de su casa, para otra de toda la gente. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve, y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve, pero lo que me ha estremecido, hasta perder casi el sentido. Lo que a mi más me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero lo que me ha estremecido, hasta perder casi el sentido. Lo que a mi más me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Me estremeció la mujer que parió once hijos, en el tiempo de la harina y un kilo de pan, y los miró endurecerse mascando garigos. Me estremeció porque era mi abuela, además. Me estremecieron mujeres, que la historia anotó entre laureles, y otras desconocidas gigantes, que no hay libro que las aguante. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve, y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Pero lo que me ha estremecido, hasta perder casi el sentido. Lo que a mi más me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero lo que me ha estremecido, hasta perder casi el sentido. Lo que a mi más me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Lo que a mi más me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Tres canciones más las quiero dedicar profundamente a la Chabela Parra, a la Tita Parra, a la Milena Parra, parte del museo que sabemos que se incendió, el Museo Violeta Parra. Y porque Isabel fue la persona que trajo e introdujo a Silvio Rodríguez a Chile. Estuvo Silvio en la Peña de los Parra, estuvo con Víctor Jara, conversaron, discutieron acerca de arte, música, de política, seguramente. Ya me imagino un día como ese, ¿no? Y la Chabela ha sido artífice también, por supuesto, de lo que significa, junto a su hermano Ángel Parra, haber protegido y fundado un museo que ahora no existe. Se quemó, se incendió en el tiempo del estallido. Se incendió junto con el museo, por supuesto, una parte importante del alma de todos los chilenos. Pero esperamos que esa obra de Violeta sea en algún minuto una itinerancia, que los niños, que los viejos, que toda nuestra población la pueda disfrutar, por supuesto. Así que ese es el espíritu que va a rondar estas próximas tres canciones. Agradecimiento por la claridad siempre. Algo que siempre ha nacido detrás de la cordillera, Y eso que a mí me desvela, es como entrar en tus ojos, es como si fuera el oro, de todas las cosas bellas, como la fuerza de un potro, que se encabrita en la selva. Algo que nos toca el hombro, diciendo el tiempo que queda, Todas las bestias salvajes, serpientes de lunas viejas, pasan y toman asiento. Pero eso no me desvela, sino la luz que despierta, en las mañanas que venga, Otro camino de luz. Algo que siempre ha nacido detrás de la cordillera, Y que no es como una esfera, más bien parece una hembra, Que está pariendo una estrella, le duelen todas las puntas. Sangra con luz de la tierra, el árbol llena su copa, El canto de aves viajeras, pájaros de otro planeta, Que nadie ha visto de cerca, la ciudad en su horizonte, Que nadie sabe su nombre que vuela. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaah… Aaaaaaaaaaaaah… Gracias. Gracias. Mira que hoy el cielo va a llorar con ganas, no tengas pena no me hagas mirar la dulce batería aquí en mi pecho. La dulce batería, yo tengo aquí un pañuelito para bailar, yo tengo aquí para bailar un pañuelito. Recuerda que todo puede volar con viento fuerte, un viento fuerte te va a llevar cerca de aquel cielo celeste. Y vas a ver que estrella en ti llora septiembre. Y vas a ver que estrella en ti llora septiembre. Y al despedirse de mí tu pañuelito. 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 La canción siguiente que era para celebrar todo lo que les contaba de Nante de alguna forma. Porque la Casa de las Américas que acogió en un primer momento a una juventud que estaba haciendo estas primeras canciones tan extrañas, reveladoras para otros. Que era todo este movimiento de la nueva trova. Y por ahí alguna vez pude encontrarme a Pablo en un desayuno en la Mar de Músicas. Gracias a Paco Martín que está en el cielo y que yo lo amo. Que era el director y organizador de este festival de la Mar de Músicas. Donde por una casualidad pude conocer a Pablo. Y habíamos estado también alguna vez con Vicente Feliu tomándonos un tinto. Y me decía, tenemos que conspirar a través de la poesía, del arte, de la música. Muy agradecido de ello. Y a Noel que no lo conocí. Pero que por supuesto está en las voces que tanto queremos. Y que tanto también refrendamos. Por eso esta canción que estaba escrita para celebrar los 50 años de la canción revolucionaria en Cuba. Que es casi una especie de carta. Se llama La Nueva Canción de la Trova. Cuando entró en la casa de esa guitarra cubana y parió un corazón. Le cosí unas alas de cartón con unas lunas dibujadas como un gesto de amor. La guitarra cubana y parió un corazón. 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 Con sus alas. Era un viejo cassette que casi no se oía Aún así las palabras parecían vivas Retratando las manos de alguien que luchaba Por el don de algún pan con un beso con alas Una estrella, una escuela y mujeres que avanzan En la plaza unos puños y un pelo que estalla En el cielo un caballo y un cisne en el alma Silvio, Pablo, Vicente y Noel con guitarras Guitarras Y las olas se quedan bien quietas A ver si las retrata con gracia el poeta Y la historia agita sus banderas Para ver si le canta Rodríguez la era La era La guitarra Con sus alas Y apastaba la sombra de un ave que mata De esos sin documentos cruzaban el alba La peña de los parra La guitarra se vuelve su casa La cortina se cierra La cortina se cierra El desvelo desgarra La guitarra Y la nueva canción de la trova levanta Unas flores del pecho que nadie me arranca En la guitarra La guitarra se cierra La guitarra Y cante la guitarra con sus alas. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Voy a cantar unas canciones de amor también, para que endulcemos estos momentos. Estas canciones de amor, que son bonitas y que son tan especiales, tan profundas también, las quiero dedicar con agradecimiento a Jonathan Márquez Cervantes. Gracias por las gestiones, por haber inventado el disco Caminante, por haberme movido a ilusionarme también y a entender que mis hermanos y amigos también podían estar cantando conmigo en estos 50 años. De Camino. Gracias querido hermano. Gracias a Rodrigo P.G. Durán también, a Javier Busto. Ya sabrán ustedes también por qué les agradezco a mis hermanos músicos de Concepción. Y entonces vamos a dedicar a todos, todas, todes, estas canciones que siguen. Tres canciones más y luego ya vamos a ir cerrando en un ratito este concierto. Gracias. 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 Guau. Canciones. ¿Los tiempos cómo estamos? ¿Bien? ¿Ustedes en su casa están bien? He hablado un poquito solamente porque he querido más cantar, aprovechar el tiempo cantando. Esta que siempre trae recuerdos así fuertes, casi todas las personas que cantan o cuando la cantamos entre amigos, por ahí siempre hay su lagrimón. Ahora solo me queda buscarme de amante la respiración, no mirar a los mapas, seguir en mí mismo, no andar ciertas calles, no olvidar que fue mío una vez cierto nivel. Quiero manipulación y decirte que todo está igual, la ciudad, los amigos y el mar, esperando por ti. Esperando por ti. Sigo yendo a Teté semana por semana ¿Te acuerdas de allá? Hoy hablo de fusiles despidiendo muertos Yo sé que ella me ama Es por eso tal vez que te siento en su sala Aunque ahora no estás Y se siente en la conversación ¿O será que tengo la impresión De la ausencia y de ti? De la ausencia y de ti No quisiera un fracaso en el sabio delito Que es recordar Ni el inevitable defecto que es La nostalgia de cosas pequeñas y tontas Es como en el tumulto Pisarte los pies Y reír, y reír, y reír Madrugada sin ir a dormir Es distinto sin ti Muy distinto sin ti Las ideas son balas Hoy día y no puedo Usar flores por ti Hoy quisiera ser viejo Y muy sabio Y poderte decir Lo que aquí no he podido Decirte hablar como un árbol Con mi sombra hacia ti Como un libro salvado del mar Como un muerto que aprende a besar Paratí, paratí, paratí Paratí, paratí Paratí, paratí Muchas gracias Muchas gracias Es día de frío y llegas a casa Vienes de la tarde cansada de un juez Los muebles, tu perro y millones de ojos Están como siempre esperando tu vuelta En la que presientes que nada cambia Te espera lo mismo, el sueño ha pasado Recoges tu pelo Tan libre en la tarde Quizás porque alguien nunca lo vio Te sientas y cenas y todas las culpas Te dan con un peso mayor que tus fuerzas Y pon altos ojos y esta tarde loca Hasta que eres tevil y tapas tu boca Cuando todo pasa, te crees segura Mientras con tus horas revuelves cenizas Presientes muy dentro, pasiones prohibidas No importa mentirse para ser felices Hasta que un deseo se mete en tu lecho Más que estás pensando, te tapas el pecho Pero necesitas quedar bien con todo Todo lo mismo Todo que no sea bien contigo misma La angustia La angustia es el precio de ser uno mismo No importa mentir No importa mentirse para ser felices Y hacer de la lástima Y hacer de la lástima amores eternos Hasta que a la larga etapa el invierno Lo 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 Música Oh, 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 oh Muchas gracias, muchas gracias a todos Difícil pensar sin hablar, difícil hacerse un lugar en los labios Al toro si no es por los cuernos, difícil llevarlo arrastrando al infierno Yo vi las estrellas de día brillar más que nunca en un cielo de lienzo Me acuesto pensando en mis huesos y echo de menos tu peso y tu cuerpo La sangre que va al corazón es témpera roja que endurece el tiempo Busco tus huellas digitales para pintar árboles como los ciegos Para arrancarle los cristales a tus pensamientos que son mis gigantes 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 Difícil tratar de decir si no es con las manos gritando en los muros Nos muerde la estructura azul en la esquina de alguno de esos dibujos El día corriendo veloz con las piernas de bosco y brazos de cartón Mi niña se compra un vestido y todo el país me parece distinto Mi niña se pone el vestido y se lo quito al tiro por darle un sentido Gigante 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 Difícil tocar la guitarra si el papel mural se desprende por nada Difícil hacer el amor sin sentir que nos agarramos de una tabla Si la vida es como un naufragio que sea feliz del que pasa remando Que baile la Virgen María entre tanto pero que baile con el diablo Para arrancarle los cristales a tus sentimientos que son mis gigantes 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 Muchas gracias Muchas gracias Bueno ya casi nos acercamos a la hora de este estreno de la canción del viejo comunista En una versión nueva Y decir que esta cercanía con los espíritus que tal y como decía al comienzo que nos inspiran Es un privilegio que debemos compartir entre todos como hermanos y como amigos en estos días En que todos somos cada vez más una sola humanidad Una especie A veces al borde del abismo existencial pero somos una especie y somos uno solo Recuerdo también en torno a este día la generosidad, el cariño, el amor, la luz, el talento, la claridad de Pedro Aznar Que tuvo también esa gentileza, ese gesto tan hermoso de compartir con un compa al otro lado de la cordillera Así como lo ha hecho con una generación de cantautores chilenos también Haciendo versiones de nuestra música, interesándose por investigarnos como pueblo culturalmente Y finalmente se ha transformado él en un músico, en un artista referente también para toda Latinoamérica Por supuesto, su genialidad dibujada siempre en discos hermosos, en conciertos hermosos, impecables Y que para mí ha sido una enseñanza enorme poder compartir y estar con él Recuerdo eso porque ahora que ya nos estamos acercando poquito a poco a la hora de lanzar un nuevo tema Con otro de nuestras inspiraciones fundamentales de la canción Se me agolpan a la memoria un montón de hermanos y artistas músicos Pero a Pedro lo quiero destacar también Por ser y considerarlo yo también a mucha honra mi amigo Así que le mando un beso grande a todas esas almas inspiradoras El pajarero, como digo yo Ese hombre que lleva sus pájaros en una jaula pero en total libertad A ver, vamos a hacer este tema Que siempre me lo piden, a veces no lo canto No lo canto porque estamos en un festival a la una de la mañana Donde la gente se quiere divertir, mover un poquito más Y estas canciones son así, como para poder tocarla en casa O en teatro, donde haya un silencio para poder escucharla Entonces todo así Hay un bufón que golpea mi puerta y se esconde Sé que es así Porque la última vez vi la punta graciosa de un pie Y en el dintel remolinos verdes de papel Y en el dintel remolinos verdes de papel Yo guardé uno para cuando nadie crea lo que digo Vean ahora mismo van girando verdes pétalos conmigo Vean ahora mismo van girando verdes pétalos conmigo Cuando lo espero detrás de la puerta no viene Ahora sé bien que adivina que siempre está alerta Ahora sé bien que adivina que siempre está alerta A veces lo escucho que se ríe desde afuera aunque no creas Y aunque hablo en vano reconozco el olor a flor que deja Y aunque hablo en vano reconozco el olor a flor que deja Tiene un laúr que en la noche convierte en estrella Y un antifaz que en la corte seduce a las reinas Y un antifaz que en la corte seduce a las reinas Sé que es así porque una vez le hice una trampa con espejos Y aunque no logré cantar con él tengo el recuerdo de un reflejo Y aunque no logré cantar con él tengo el recuerdo de un reflejo Un juguete común de la historia Con un monograma que dice bufón Siempre golpea mi puerta yo abro y se esconde Siempre golpea Siempre golpea Siempre golpea Siempre 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 golpea Muchas gracias Muchas gracias Voy a hacer una canción más Puedo, alcanzo en el tiempo, hacer una canción más Y agradecer, por supuesto, a Cooperativa A Dulce Patria Agradecer a Claudius Rietz En la grabación Y también porque cantamos este tema bufón Lo tocó en el piano Para mi cumpleaños En estos 50 años que celebramos En el Teatro Nescafé Donde vino tanta gente linda La Yael Meyer El Álvaro López La mujer fantástica Mi amado Daniela Vega Y tantos otros que estuvieron con nosotros Los muchachos de La Moral Joe Vasconcelo Otro de los totem maestros Inspiradores de la vida Y muchos otros compas Con los que estuvimos compartiendo Y cantando Así que muchas gracias Muchas gracias a todos Especialmente a ese cubano En aquella isla Que no es remota, es cercana Porque la amamos Gracias a todos los que construyen la canción A la gente joven que está enguitarrada No nos olvidemos que estamos A pesar de la pandemia En un estallido social precioso Nos convoca a todos los corazones Y a todos los chilenos A estar juntos La canción El Viejo Comunista Hecha el 5 de octubre del año 96 Fue en un minuto también Parte de La Ciudad de los Fotógrafos De Sebastián Moreno Quien la rescató Del disco Pánico Para que fuera también parte visual Acompañar aquella parte visual De la historia de Chile Y eso siempre lo agradezco Del año 96 al 2005 Recién la pudimos grabar Y luego Estuvo también Como una despedida A José Miguel Vara Que en Radio Moscú Precisamente era que Se escuchaban las primeras canciones De Silvio Rodríguez Como una música clandestina Durante la dictadura Y por lo mismo también Que ojalá Dentro de los De las demandas Que tenemos hoy en día No nos olvidemos Que Radio 1 Fue también una marca Una huella importante En la historia de la música chilena Creo que comenzó Con la canción Gente de Florcita Mutuda Y cerró su última transmisión Con la canción El viejo comunista Pero para que cantemos todo Ya va a venir ese tema Ahora a las 12 Y lo vamos a compartir Muchas gracias Por habernos acompañado Me quiero despedir Con esta canción Que sé que la van a estar Cantando en sus casas Y en sus corazones Así que Con esto me despido Hay que ir ajustando Está cambiando la temperatura Otoño-invierno Muchas gracias a todos Una mujer se ha perdido Conocer el delirio Y el polvo Se ha perdido Esta bella locura Su breve cintura Debajo de mí Se ha perdido Mi forma de amar Se ha perdido Mi huella en su mar Veo una luz que vacila Y promete Y promete dejarnos Dejarnos a oscuras Veo un perro Ladrando a la luna Con otra figura Que recuerda a mí Veo más Veo que no me halló Veo más Veo que se perdió La cobardía es asunto De los hombres No de los amantes Los amores Cobardes No llegan a amores Ni a historias Se quedan allí Ni el recuerdo Los puede salvar Ni el mejor orador Conjugar Una mujer innumbreable Huye como una gaviota Y yo rápido Sego mis botas Blasfemo una nota Y apago el reloj Que me tenga cuidado El amor Que le puedo cantar Su canción La mujer con sombrero Como un cuadro Del viejo chagal Corrumpiéndose Al centro del miedo Y yo Que no soy bueno Me puse a llorar Pero entonces Lloraba por mí Y ahora lloro Por verla morir No lloro